Bueno, tú has visto en sexto de primaria una tabla como esta. Ala, ahora no me acuerdo. Es para allá, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, eso se me acuerdo. Vale. De esto te acuerdas. Bueno, lo que pasaba era que si querías pasar de metro a decímetro, es decir, de unidades más grandes a unidades más pequeñas, tenías que multiplicar por 10, o correr la coma una vez a la derecha, ¿vale? Y si querías pasar de unidades pequeñas a unidades grandes, tenías que dividir entre 10, o correr la coma hacia la izquierda. Por ejemplo. 2,5 metros serían 25 decímetros, o serían 250 centímetros, o serían 2.500 milímetros. ¿Vale? Y al revés, 2,5 metros, puedo decir que son 0,25 decámetros, 0,025, estoy corriendo la coma para la izquierda, hectómetro, o 0,0025 kilómetros. Luego diste las unidades cuadradas. ¿Qué diferencia había? Pues que como tienen dos dimensiones, los saltos son, en vez de uno en uno, de dos en dos. ¿Vale? Entonces, va a saltar hacia aquí, se multiplica por 100. ¡Aj! O con el coma, dos lugares a la derecha. Y va a pasar de unidades más pequeñas a unidades más grandes, se divide entre 100. O corre la coma a la izquierda. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un campo de 2.345 metros cuadrados, lo que tengo es un campo de 2,345, 0,0 decímetros cuadrados. O, 2,345, 0,0, 0,0 centímetros cuadrados. ¿Vale? Y para más pequeñas, lo mismo. Si lo quiero pasar a decámetros cuadrados, tendré que poner la coma a dos lugares. ¿Vale? Ectómetros cuadrados. En las unidades de área, tenéis que recordar que un decámetro cuadrado es un área. Y un hectómetro cuadrado es una hectoárea. ¿Ok? Esto es un cuadrado de 10 por 10 metros y esto es un cuadrado de 100 por 100 metros. Entonces, para que te hagas una idea de cuándo se han quemado 2.000 hectáreas. Un montón. ¿Vale? Y luego están las unidades cúbicas. Que son iguales, pero se corre de 3 en 3. Metros cúbicos. Decímetros cúbicos. Digo... Sí, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Entonces, para pasar de metros cúbicos a decímetros cúbicos, se multiplica por mil. O correr 3 a la derecha. Y para pasar de decímetros a metros, de básica más grande, se divide entre mil. O correr 3 a la izquierda. Las unidades que más usamos son el litro, en volumen, que es un decímetro cúbico. Un litro. Y un centímetro cúbico es un mililitro. Entonces, si tú tienes una piscina de 53 metros cúbicos, tiene un pedazo de piscina de 53.000 litros. Porque son decímetros cúbicos. ¿Vale? Lo mismo. Para pasar de metros cúbicos a litro hay que multiplicar por mil. Y si lo quieres poner en centímetros cúbicos, ya te vuelve loco. 53 millones de centímetros cúbicos.